Mantener la vitalidad del servicio es la prioridad para los trabajadores de la empresa eléctrica de Granma. Directivos de esta entidad informaron en conferencia de prensa los resultados durante el año 2023, los principales retos enfrentados y las proyecciones para el 2024. La provincia de Granma al cierre del mes de noviembre se mantiene con buenos indicadores en la recaudación. El pago de la factura eléctrica por los canales digitales del 31% de los clientes figura como una de las fortalezas del centro. Aparejado a ello, se plantean la construcción de una nueva oficina comercial en el reparto Rosa la Vallamesa del municipio de Bayamo para acercar los servicios a la comunidad. Por otra parte, la empresa mantiene el compromiso de realizar la instalación de los nuevos servicios en menos de 30 días. Sin embargo, aún quedan pendientes solicitudes de cambios de voltajes debido al déficit en el país de los metrocontadores. La empresa eléctrica de Granma trabaja para frenar el robo de la electricidad. En el 2023 se detectaron 1.116 clientes cometiendo este delito. La cifra representa 1.5 megawags por fraude, lo que constituye un total de 2.9% del consumo de la provincia en todo un mes. Cifras que demuestran la necesidad de poner fin a esta situación. La generación fotovoltaica continúa entre las prioridades para el 2024. En este sentido, son beneficiadas las comunidades de difícil acceso y se intensifica el trabajo en los parques fotovoltaicos, pues representa el 15% de la demanda de la provincia. Para el año próximo, se pretende cubrir el 38% de la energía en el territorio, pues se plantean la construcción de nuevos parques. Diversas son las acciones que realizó la empresa durante todo un año. Sobresalen las obras de electrificación, las donaciones de sangre, el programa de la vivienda para trabajadores del sector y el programa de energías renovables. El 2023 ha sido un año tenso y lleno de retos para el sistema electroenergético nacional. Sin embargo, el altruismo y la profesionalidad de los trabajadores eléctricos se ha impuesto ante cada desafío. El próximo año, el sector continuará apostando por mejorar cada servicio y por lograr la satisfacción de los más de 280.000 clientes de la provincia de Granma. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.